¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo quieres? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Primerán? Muy bien, aquí estamos. Solamente dos preguntas rápidas, porque es una semana muy intensa. Primero cuéntame, como creadora de contenido para ti, ¿qué significa crear? Crear, en general. No sé, al final es una forma de expresarte, también cómo te sientes. Y también a mí lo que me encanta es que sé que en un futuro lo puedo seguir viendo y al final también ves como una evolución tuya al paso del tiempo y, no sé, me gusta mucho. Y la última pregunta es, a ver, dentro de todos los deportes, ¿cuál es el que mejor se te da y el que peor se te da? A ver, ahora mismo todos se me dan mal, pero estoy lesionada la rodilla y no puedo hacer nada. Pero a mí me gustaba, por ejemplo, la prueba que me hubiera gustado más hacer, si estuviera viendo la rodilla, hubiera sido 60 metros lisos, creo. Sí, no es nada, está muy bien. Bueno, solamente esperar que todo el evento de hoy vaya súper bien y ser bien a otras redes sociales. Gracias por hablar con nosotros. Gracias a vosotros. A ver, Carla, queridísima, me encanta el cuero. ¿Qué pasa? Ahí está en todos esos pantalones de cuero. Veo últimamente y digo, ¿cuál calor? Pero muchísimo calor. Pensaba que iba a hacer tanto calor y lo estoy pasando mal. Ahora creo que luego me cambio. Y esto que ha bajado, ¿ah? Hoy está... No, me ha pasado. No he sabido calcular el look. He dicho el cuero y no ha sido una buena opción hoy, la verdad. Para otras situaciones, hoy no. Oye, para ti, estamos hablando, estamos en la creatlon, pero ¿para ti qué significa la palabra crear? ¿Para ti qué es crear? Como creadora de contenidos, como dedicándote también a ese mundo del entretenimiento, ¿para ti qué es crear? Es dar libertad a tu imaginación. Ser libre de querer hacer lo que quieres y sin tener miedo a lo que opinen los demás. Y hacer algo así también es increíble. Algo diferente. A mí todo lo que sea diferente, original y nuevo, yo me apunto. Ahí estoy, la primera. Me encanta. Y también preguntarte, dentro del mundo de deporte, obviamente todos tenemos un deporte que se nos da mejor y otro que se nos da peor. En tu caso, ¿cuál sería el que se te da súper bien y el que se te da muy mal y que dices, mira, yo lo voy a intentar? Mira, la natación es lo que mejor se me da, porque he hecho durante casi nueve años natación, porque mi madre fue nadadora olímpica y era mi entrenadora. ¿Te exigía mucho? Supongo que tenía esa ilusión de que algún día a lo mejor iba a ser como ella, pero no. Menos mal que está mi hermana allá con la gimnasia y menos mal que ha cumplido ahí como el sueño de mi madre, pero yo no. Por eso, aquí yo correr fatal, ¿ves? Yo, por ejemplo, correr no puedo, por eso mejor que sea abanderada, pero el correr yo me ahogo. Nadar, lo que quieras, pero el correr... ¿Eres una nadadora experta en playa? Ahora he perdido práctica, pero sí, sé nadar muy bien, la verdad. Y ya la última pregunta, verano, ¿qué se viene para el verano? Pues muchos viajecitos y... pero el año pasado, por ejemplo, fueron muchos festivales. Este verano es disfrutar y viajes y con mis amigos y mi gente. Harina, sol, bebida... Sí, y ya está, hay poco más, la verdad. Y envía un saludito para que nadie se pierda el creatlon. Que nadie se pierda el creatlon, que nada, estamos en directo. Un beso. Solamente pásatelo, Pipa, que vaya muy bien y te veremos después ahí sufriendo un poquito. Ya te digo, muchas gracias, guapa. ¿Cómo estás primero? Pues estoy un poquito nervioso porque justo tengo una lesión en el talón de Aquiles. Hago metros vallas, he estado practicando y tengo que saltar con la misma pierna con la que caigo. Me quita un poco de velocidad, puedo hacerlo, voy a darlo todo, pero tengo esa incertidumbre de a ver lo que pasa. Sin esforzarnos, ¿no? Es decir, me refiero a que también hay que tener en cuenta esa lesión. Sí, sí, he practicado y puedo, lo único que en vez de saltar lo normal con la derecha y luego la izquierda, tengo que hacer un cambio de pie un poco raro que me quita velocidad. Lo puedo hacer y estoy rayada de si eso me va a hacer, pues no poder clasificarme, pero bueno. Pero tú eres competitivo, entonces. Claro, lo quiero dar todo igualmente, o sea, en ningún momento la opción era rendirse. Solamente la última pregunta es cómo se depara tu verano. ¿Mi verano? Muchísimos viajes, casi todo el rato fuera de España, abro mi propio gimnasio de parkour también este verano, o sea, muchas cosas, muchas cosas. Madre mía, sin parar, entonces. O sea, ¿no? Es medio vacaciones, medio trabajo. Todo el año sin parar, realmente, o sea. Esperamos verte, tranquilo ahí, pero tampoco te esfuerces muchísimo, hay que estar... Lo peor que puede pasar es que pierde y ya está. Lo peor. Sí, ya está. Muchas gracias por hablar con nosotros y que vaya muy bien, nos vemos ahí en la creatlón. Pierda la creatlón. Sí, por supuesto, lo verdad es que esta va a ser una locura, la gente está, bueno, ha practicado muchísimo, gente muy competitiva y nunca se sabe lo que puede pasar. Estoy muy contenta. Solamente dos preguntas rápidas. Primero, ¿cuál es el deporte que mejor se te da y el deporte que peor se te da? El que mejor se me da, el tenis, porque lo he practicado toda la vida. Entonces, y uno que no haya practicado, pues mira, el skate te diría, el skate mal. Si me ponen encima un patinete yo me caigo. Y dentro, ahora que ya estamos en pleno verano, en el calorcito, ¿cómo se le paran las vacaciones? ¿Trabajando, mezclando ocio con trabajo? Pues yo sigo trabajando porque me dedico a todo el tema del periodismo deportivo, con la Euro, tengo que estar de Alemania, Madrid, Alemania y Madrid, entonces no paro. Yo quiero que, vamos, que gane ya España la Eurocopa y ya irme a mi casa, bueno, a donde sea, a descansar de vacaciones. Unas vacaciones después del trabajo siempre se sientan bien, ¿verdad? Sí, siempre, siempre, por favor. Bueno, tendremos ahí trabajar a tope hoy día con este equipazo y vamos a ver qué va el creatlón, ¿vale? Que nadie se lo pida. Ojalá ganemos, Pride Warriors, si me toca vallas, espero hacerlo bien, saltar como, vamos, como una gacela. Sí, algo. No, sí, un poquito aquí. Me he cambiado tres veces ya, pero porque ahora me están probando la ropa para correr luego, ahora esta, la que llevaba puesta, bueno, en fin. Bueno, vaya mes, ¿qué no ha pasado este mes? Es que se me olvidó quitarme la camiseta de abajo. ¿Tengo razón? Claro, que tengo calor. Me encanta. Pues qué corrido, porque he llegado, he llegado puntual, he llegado súper puntual. Venga, he llegado. Es que entre que me traerían las cosas y tal, sí. Pero, ¿qué tal junio, tía? ¿Qué tal junio? ¿Qué tal junio? ¿Qué tal este mes? Es decir, estamos ni siquiera terminando y es como, ¿te ha pasado de todo? A ver. No, súper bien, súper bien. He terminado la carrera, ya me he graduado. Ah, tía, tú no sabes lo contenta que me puse cuando vi tu vídeo. Estaba más joven con lo que ha costado, de verdad. O sea, unas lloreras de no poder más con mi vida. Pero bueno, ahora por lo menos estoy tranquila, ya en ese sentido. Y nada, que ahora el canto del 28 de junio en el Orgullo. ¡Qué guau! Estoy ahí practicando, practicando, practicando. ¿Y qué más? Nada, esto ahora que es súper guay. A correr. Primera competición desde hace mil años de algo deportivo. Y nada, eso yo creo que no mucho más. Es que entre la música también, sin olvidarnos todo lo que nos has dado. Pero tía, a ver, primero, ¿cómo se siente que te inviten a participar en algo tan grande como es el Orgullo? Que es... Mucho orgullo, porque para mí al final es algo que me representa. Y no sé, un orgullo. ¿Qué vas a cantar? ¿Ya tienes planificado un poco qué temas? Los que tengo fuera, todos. ¿Todos? Sí, y más. Los que tengo fuera, y más. En plan, temas que les tengo mucho cariño, voy a cantar. Entonces, impactante porque es la primera vez que los voy a cantar en directo, directo. Entonces, como wow. Va a ir muchas sorpresas. Entonces, claro, sí, sí, sí. Me estoy muy nerviosa, estoy emocionada, sí. ¿Sabes que siempre cuentas con el apoyo de todos tus seguidores, toda la gente que te quiere? Nosotros. No solamente la prensa, sino los seguidores. No, los amo de verdad, o sea... ¿Qué es eso? ¿Premio, nominación? No, no. Locura, eh. Locura, locura. ¿Pero te cantaste? Sí, sí, lo de los hits, eso que ha sido gracias a ellos, o sea... El corazón siempre, siempre nos pregunta, nos agradecen también por estar hablando de ti, hablando de tu contenido. Pero es tan bonito todo lo que has logrado, ¿no? Es decir, cuando tú ves la Lucía de hace 10 años, la Lucía de ahora, ¿qué ves? O sea... Joder... Pues... Estuve en un punto de mi vida muy malo, en plan, en un zulo. Entonces, ver que ahora me están saliendo las cosas como bien en este sentido, es como... Que me diría, rollo, Lu, tranquila, que tú sigues trabajando, en plan, no te sientas así, porque... Si trabajas, 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 al final van saliendo cosas. Entonces, eh... No me lo creería, sinceramente, eh. De verdad. O sea, yo... No me lo creería. Y aparte, dentro de la música también se vienen, como has dicho, no solamente por el orgullo, sino ya de discos, de más singles... Sí, sí. Ahora sí vienen... Tienen unos cuantos temas para sacar, pero... Va todo poco a poco. Al final... Si saco todo ya, luego al final tampoco le da tiempo a la gente a escuchar los que saco ya. Entonces... Y bueno, y para terminar, solamente tres preguntitas rápidas. Primero, eh... La graduación. ¿Cómo fue también vivirlo con tu familia, los amigos, los compañeros? Fue súper bonito. O sea, súper bonito. Porque al final... Eh... Bueno, dieron un discurso espectacular, una de mi clase, increíble. Eh... Eh... Luego al final todo el mundo tenía como mucha emoción dentro, porque... Joder... Es que son seis años, de verdad os lo digo, que parece muy bonito, en plan de... Eh... No, me la he sacado, no, no tal... Eh... Medicina, medicina, pero tío, es un curro del horror. En plan de... Muchísimo esfuerzo. Hemos pasado por un montón de obstáculos todos con exámenes. Eh... Estar ahogados, tener que sacar nota para... Para hacer... Para ganar exámenes... O sea, para aprobar exámenes que... Que, joder... Eh... Era un montón de presión. Yo tenía momentos de querer dejar la carrera mil veces, porque no podía más. Y... Y, joder... Ver que al final, entre todos nos hemos apoyado. Cada uno ha tenido sus... Sus bajones en sus tiempos. Y hemos estado ahí todos apoyándonos entre todos. Y... Ver todos... Que estamos... Eso, pues graduados ya. Que hemos terminado todos juntos y tal. Eh... Es como... Joder, que guay. Y era mucha emoción, porque al final yo... Como no voy a hacer el MIR, pues... Había mucha gente de allí que... Igual ahí... Pasa mucho tiempo. Que no veo o que no voy a ver. Entonces, claro. Era todo como muy... Muy sentido, ¿no? Muy sentido. Y bueno... Dentro de... Estamos hablando de la creatlón. ¿Cuál es el deporte que mejor se te da? Y cuál es el que peor se te da? ¿Dentro del creatlón? No. Dentro de todos los deportes que has hecho. El tenis. El que mejor... Sí. Yo jugaba tenis antes. Sí, sí. Mucho, mucho, mucho. Entraba cinco horas al día. Pensaba que lo sabías, ¿no? Madre mía, no lo sabía. ¡No! Sí, sí. ¡Ostras! Me encanta. Muchísimas sorpresas, Lua. No, pero sí, su favor. ¿Qué peor se te da? Tendría que bailar. Yo creo. Es que al final, si se te da bien un deporte... Igual correr, eh. Sí. Yo creo que es el máximo fondo, pero correr de velocidad... Yo no... Creo que no, tal. No, pero el que peor... No sé, yo diría algo de baile o algo de eso. Sí. No sé. Ya para terminar el verano, ¿cómo se depara? Trabajando, ocio. Trabajando, fluyendo y que van saliendo cositas y pues poco a poco. Aquí todavía eso. No sé qué deporte se me da el que peor. Seguro que hay alguno. Es que baile no se sabe. Es que no se les dice eso. Es que he practicado... Es que he practicado todos los deportes en mi vida. He hecho tenis, fútbol, baloncesto, hockey... Eh... Una deportista nata. Patines, esquí... Mira, snow. Snow no he hecho nunca. ¿Oye? Snow, diría. Nunca es tarde. O skate. Skate hago algo, pero no hago nada del otro mundo. Nunca es tarde, tía. Así que bueno. Nunca es tarde para meterse. Nunca es tarde. Estaremos pendientes de lo que hagas ahora, apoyándote ahí, coreando. ¡Lucía! ¡Lucía! Es decir, uno, dos, tres... Yo seguro que ni he salido. Es que guau. Bueno. Como siempre ya sabes que estamos contigo en todo. Así que vaya muy bien. No nos perderemos nada de lo que sacas, como siempre. Y gracias por estar aquí con Movies. Gracias, gente. Gracias. Primero, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Con muchas ganas y muy tranquilo hoy. ¿Y te veo ahí en plan a sufrir la gota gorda? Sí, bueno. Yo menos porque no voy a correr. Entonces yo voy a estar más tranquilo en mi sillón ahí sentado. Vas a estar animando. Sí, pero aún así ahí se sufre más que abajo muchas veces. Pero no, a pasarlo muy bien. Yo a pasarlo muy bien hoy. Cuéntame, para ti, ¿qué significa dentro de la creatlon? Obviamente la palabra crea es muy importante. ¿Qué significa para ti crear? La palabra... El significado, ¿no? Sí. Para ti, ¿eh? Lo que te nazca como... De acuerdo a tu profesión, a tu entorno. Para ti, ¿qué es crear? Hombre, para nosotros yo creo que es todo. Los streamers es... Al final, hay muchos de aquí que también llevamos muchos años que realmente creamos tanto una comunidad como un contenido desde el principio cuando no había nada. Y para mí, ya te digo, lo es todo en el streaming. La creación, la originalidad, el inventar... Es todo. Y dentro del mundo de los deportes, solamente dos preguntitas para terminar. ¿Cuál es el deporte que mejor se te da y el que peor se te da? El que mejor el fútbol y tampoco es que se me dé muy bien. Pero bueno, yo eres el mejor. Pero te defiendes. Me defiendo. Y el peor te diría igual que el básquet. Soy pequeñín y no tiro bien. Hay buenos jugadores de baloncesto que no son muy altos. Es verdad, pero no tengo esa suerte. Raza blanca tirador sería si tirara bien, pero no tiro bien. Y bueno, la última pregunta es, a ver, el verano, ¿cómo se depara? Pues la verdad que con mucha incertidumbre. ¿Sabes lo que pasa? Que está la Eurocopa ahora. Me estoy esperando a que... Ahí está todo. Entonces me tengo que esperar a que acabe la Eurocopa y tal. Y luego ya decir, mira, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Pero de momento esto, fluyendo. Es lo importante. Me gusta eso. Me voy a quedar con eso, fluyendo. El verano es para fluirlo. Eso es así. Pues muchas gracias por hablar con nosotros. Estaremos pendientes de todo lo que hay. Y a Nymar toca. A Nymar hoy mucho, mucho, mucho. Nymar a full. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Primero, ¿cómo te encuentras? Muy bien. La verdad, un poquito nervioso, no te voy a mentir, pero guay, guay. Porque fueran nervios. Así entre amigos al final siempre se disfruta un montón. Seguro, pero yo es la primera vez que vengo a un evento de este estilo y la verdad que estoy nervioso, no te voy a mentir. Dentro del deporte, ¿cuál es el deporte que mejor se te da y el que peor se te da? El kickboxing. El que mejor se me va el kickboxing. Sí. Tus brazos son armas letales. Armas de matar. O sea, soy un asesino. Madre mía. Y el peor, natación. Natación. A mí en el agua es mi mayor debilidad. Soy como el fuego. Ya, 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 ya. Si a ti el agua te puede. Sí, completamente. Pero me ducho mucho, ¿eh? Bien decirlo. Sí. Y bueno, para terminar, ¿cómo se depara el verano? ¿Cómo? ¿Cómo se depara el verano? ¿Cómo se depara el verano? Pues ahora mismo seguir creando contenido. O sea, no tengo pensamiento de irme de vacaciones. Tengo pensamiento de grabar. Ah, entonces, chico trabajador, se queda en verano aquí sufriendo y a trabajar. No sufriendo tampoco, ¿no? Sufrí y sufre la gente que está en la obra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la verdad que seguí currándolo y seguí para adelante y crear contenido. Muchas gracias. Estaremos ahí pendientes de todo lo que hagas. ¿Qué pruebas te toca hacer hoy? 60 metros libres. ¡Corre! ¡Corre! Te estaremos animando desde las gradas, ¿vale? Que vaya muy bien. Muchas gracias, gracias. Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Primero, para ti estamos en una crea, ¿no? ¿Qué significa para ti la palabra crear, referente a tu entorno, a lo que te dedicas? A ver, al final es, como tú bien dices, a lo que me dedico, es una parte fundamental ahora mismo de mi vida. Y el crear, pues, es un esfuerzo alto, ¿eh? Porque cuando tienes que hacer algo que es H o V, la haces. Pero crear, inventar, cuesta bastante. Pero bueno, es algo que tenemos que tener los creadores de contenido. Eso es vital. Sí, totalmente. Bueno, dentro del mundo de los deportes, ¿cuál es el deporte que mejor se te da y el deporte que peor se te da? A mí el deporte que mejor se me da ahora es comer. Yo fui ciclista profesional hasta 2019, pero dejé el deporte y hago un poquito de fitness, mantenimiento. Y lanzar peso no lo había hecho nunca. Así que, bueno, una experiencia más, a ver qué tal. ¿Y el peor que nunca probarías quizás por miedo o por temor? Eh, ¿sabes? Muchas veces he pensado en el salto de Pértiga. Sí. Me parece algo increíble. O sea, no me atrevería nunca. ¿Cuál es la dinámica del cuerpo y todo esto? A mí me da la sensación que se va a partir el palo. Bueno, y para terminar, ¿cómo se va para el verano? ¿Qué planes para el verano? Pues, no sé si decir lamentablemente o gracias a Dios. Mucho trabajo, así que viajando, viajando. Sí. A ver, ¿se puede desclarar en viajes? Creo que prácticamente el ocio y el trabajo. Sí, a ver, tengo que buscar el punto medio de disfrutar y trabajar, sí. Bueno, te estaremos alentando desde ahí. Ahora, desde la grada, hagan lo que hagas. Así que disfrutes el verano y que vaya bien la creatulón de hoy. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué tal? Bueno, primero, creatulón. ¿Para ti qué significa la palabra crear? Para ti. Pues, para mí es mi trabajo. Es crear contenido, mostrarle a la gente un estilo de vida y eso, prácticamente. Y en tu estilo de vida, ¿qué es lo que mejor llevas a realizar y lo que te cuesta más? Lo que mejor llevo es el contenido deportivo. Yo me dedico a correr en Spartan, tipo Deca, Jairo, sí. Y, aparte, soy actor, así que eso es lo que tengo fomentado en lo que son mis redes sociales. ¿Sería, obviamente, protagonizar alguna serie de acción o película de acción? Me encantaría. Me encantaría. Y, aparte, soy especialista en artes marciales, en armamento. Entonces, todo lo que sea, aspectos especiales, cosas de riesgo, encantadísimo. Supongo que no te habrás perdido, entonces, la película El Especialista con Ryan Gosling y Emily Blunt. No la he visto. Un especialista me acaba de decir que se ha perdido la película El Especialista. En Casa de Herrero, Cuchara de Palo. ¿Cómo puede ser esto? No me lo imagino. Para que tú veas. Oye, ya está en plataformas. Se la veremos seguro. Ya que me lo has dicho tú, me he sentido súper mal y la voy a ver seguro. Nosotros nos dedicamos a ver el cine de la serie, si te lo digo, ya está en plataformas, la puedes ver en cualquier plataforma y, aseguro, con lo que me estás contando, te va a encantar. Joder, mira, te lo prometo que la próxima vez que te vea te voy a decir gracias por la recomendación porque la voy a ver. Seguro que te va a flipar, de verdad. Y, bueno, para terminar, ¿qué plan es para el verano? Para verano, pues irme un poco a la playa porque yo estoy viviendo aquí en Madrid, yo soy de Cádiz y espero disfrutar un poco de mi, claro, espero disfrutar un poco de mi sal, de mi arenita y de mi espetito. Bueno, ¿ahora qué pruebas vas a hacer en el creato? 60 metros vallas. Madre mía, vale. Estaremos desde las gradas apoyándote. Muchas gracias por hablar con nosotros y, sobre todo, de verdad, gracias por el contenido que haces. Gracias a ustedes. Nos vemos. Cuidado, chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.